Oh, baby Tú sabes que eres mía, pero él no sabe nada Nos vemos escondidas pa' sentir tu intimidad Dime si en ocho días yo te voy a buscar Llenar la habitación de maldad No puedes disimular Me ganas que tú a mí me tienes Quiero que te lo hagas No puedes disimular Aunque estés con él, tú me prefieras Dile que eres mi dama No puedes disimular Que nadie se lo hace como yo Oh, no puedes disimular Oh, oh, oh No disimula las ganas que tienes por culpa de él Con él tienes pelea No te dejas quieta lo que haces joder Te vienes conmigo lo que consigues es placer Vamos a mi cuarto que hacer el amor A fumar y a beber Paso por ti a las 12 y 40 Te tengo cubierta Los tickets activos pa' pagar la renta Tengo los payneas 70 Te daré besos con menta Si quieres lo experimenta Todo el combo anda ready a la hora de la vuelta A la hora de la vuelta Tú sabes que eres mía Pero él no sabe na' Nos vemos escondidas pa' sentir tu intimidad Dime si noche o día Yo te voy a buscar ¿Quién no es la habitación de mujer? No puedes disimular No puedes disimular La gana que tú a mí me tienes Quiero que te lo haga No puedes disimular Aunque esté con él tú me prefieres Dile que eres mi dama No puedes disimular Que nadie te lo hace como yo Oh, oh, oh No puedes disimular Tu encima de mí Encima de ti Dándote todo lo que te gusta a ti Le gustas a una malvada Que en la cama le dé nalgada Yo adentro de ti haciéndote sentir Que no hay otro hombre que te haga gemir Tú dándome una mamada Mientras yo te miro a la cara Otro seando infieles Dejándonos llevar por los placeres Lo vemos solo cuando nos conviene Debes tú hablarle claro a quien tú quieres Tú a mí me prefieres No puedes disimular La gana que tú a mí me tienes Quiere que te lo haga No puedes disimular Aunque esté con él tú me prefieres Dile que eres mi dama No puedes disimular Y nadie te lo hace como yo Oh, oh, oh No puedes disimular Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nosotros somos los cuatro fantásticos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.